En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho En el marcho En el marcho, escuchando Fercho En el marcho, escuchando Fercho Escuchando Fercho Me monto como le queda lobo, ¿sabes? Comino muy bien con sus negativos, güey Cuando sale a bailar, se desata Se le hable con sus ojos de gata y yo No voy a ganar de verte No puedo dejar de mirarte Vamos a ver cuanto antes Ya te ya estás En el marcho, escuchando Fercho En el marcho En el marcho En el marcho En el marcho Escuchando Fercho Escuchando Fercho En el marcho En el marcho Escuchando Fercho En el marcho Marcando un nuevo estilo Marcando un nuevo estilo DJ Gonzalo Pacheco De Línea del Mix